Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Herrero. Bienvenida a la Cámara. Yo voy a hacer una intervención inversa a la de mi predecesor. Voy a plantear algunas consideraciones y luego una sola pregunta. En primer lugar, querría decir que seguramente usted sea consciente de que nuestro grupo parlamentario vio el arranque de las actividades de la IREF con cierta sospecha y cierta desconfianza, por ser honestos. Por varias razones. En primer lugar, porque pensábamos que no dejaba de ser una pieza clave en el entramado que se había formado para aprobar toda esa arquitectura de austeridad que vino impuesta desde las instituciones europeas y que nosotros no hemos dejado de denunciar por ineficaz y por injusta. Creemos, además, que siempre ha habido un error de, vamos a decir, de enfoque en la medida en que creemos que la economía tiene que estar al servicio de las personas y no al servicio de las matemáticas, como a veces nos parece que se ha puesto de manifiesto. Teníamos, además, cierta desconfianza sobre la posible independencia de la institución, puesto que el presidente fue nombrado por el entonces ministro de Hacienda, señor Montoro, un ministro que gozaba de ninguna confianza por parte de nuestro grupo parlamentario, lo cual nos hacía, como digo, generar ciertas sospechas. En todo caso, sí le tengo que decir que en los últimos años de actividad de la autoridad, en los últimos seis años, digamos que el propio desarrollo de su trabajo, como en la publicación de algunos de sus informes, nos ha hecho matizar, digamos, progresivamente nuestra posición respecto al papel que han podido cumplir. Querría, en ese sentido, iniciar destacando que, en contra de nuestras sospechas, la institución que ahora usted dirige de manera interina ha demostrado en estos años una independencia fuera de toda duda, para bien y para mal. Pero creo que, en ese sentido, ha sido leal a ese principio y creo que eso es de agradecer. Como también hay que agradecer la ascripción al principio de transparencia, que creo que también ha sido sobradamente probada en estos años, no solo en el manejo de la propia autoridad, sino en la capacidad para transparentar también el trabajo de otras instituciones públicas. Yo creo que eso no se destaca lo suficiente y me parece que es también digno de aplaudir. Y respecto a la rendición de cuentas, creo que también, en ese sentido, su aportación ha sido positiva y, por lo tanto, esto justifica, como le digo, esos cambios o esas matizaciones que nuestro grupo parlamentario querría hacer. Quiero también, en ese sentido, destacar que, efectivamente, su currículum, un currículum de un perfil técnico muy elevado, es, en muchos sentidos, inmaculado. Y por eso yo creo que poco debate cabe en torno al mismo. La idoneidad de su persona está aprobada y, por lo tanto, no me voy a detener en esa cuestión. Sí que quiero, como le decía, lanzarle, digamos, una de las razones por las cuales nuestro grupo parlamentario ha venido matizando esa posición que le decía y tiene que ver, precisamente, con la propia aplicación del concepto de equilibrio. Nosotras, desde nuestro grupo parlamentario, habíamos denunciado que no es posible hablar de equilibrios en términos de ejercicios presupuestarios aislados. Siempre insistíamos en la necesidad de ampliar el concepto hacia el medio y largo plazo. Los equilibrios tienen que ser entendidos dentro de los ciclos económicos en los cuales se desenvuelve una economía. Creo que la intervención que usted acaba de hacer ha subrayado en varias ocasiones esta necesidad de plantear ese medio y largo plazo como horizonte necesario para alcanzar esos equilibrios y, desde luego, no podemos estar más de acuerdo. Nos parece que lo otro hubiera supuesto una miopía peligrosa y, sin embargo, esa idea, digamos, de entender el desarrollo económico dentro de los distintos ciclos que se producen, nos hace pensar que pueda ser mucho más idóneo. Por lo tanto, antes de lanzarle la pregunta, sencillamente quiero subrayar que nuestro grupo parlamentario está a favor de su nombramiento. Nos parece que usted va a cumplir con esos principios que usted misma ha desgranado hoy aquí y, por lo tanto, no hacemos más que desearle la mayor de las suertes para que pueda desempeñar esa fundamental labor. Sí querría lanzarle una pequeña pregunta respecto a uno de los temas que más nos obsesionan a nosotras y que, de alguna forma, ha sido ya insinuado en alguna comparecencia o alguna intervención anterior. Esto tiene que ver con los desafíos fiscales que tienen los Estados en general y, particularmente, España a la hora de enfrentar esa cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos, esa digitalización barra robotización barra globalización de la economía y que, a nuestro entender, presenta unos retos mayúsculos para las políticas fiscales en la medida en que esos cambios económicos, de alguna forma, lo que han demostrado es que es necesario una nueva etapa regulacionista para poner norma sobre aquello que está surgiendo como nuevo. Y, en ese sentido, no voy a remitirme tanto a las iniciativas que ha presentado el Gobierno sobre estas nuevas figuras fiscales, pero sí le querría preguntar, señora Herrero, sobre qué aportaciones cree usted que podría hacer la oficina que usted va a dirigir precisamente para ofrecer al Estado y a los gobernantes de este país herramientas y estudios que nos permitan avanzar en este sentido. El propio Gobierno actualmente ha reconocido que las figuras fiscales que se van a aprobar actualmente no dejan de ser interinas a la espera de que se pueda alcanzar, digamos, una regulación más amplia en el marco de la Unión Europea o de la OCDE. En todo caso, el reconocimiento de la interinidad de estas medidas me invita a preguntarla qué medidas cree usted o qué direcciones cree usted que deben emprender los Estados de cara a lograr esta regulación de la era económica que ahora mismo se está abriendo. Nada más. Muchas gracias por su intervención e, insisto, mucha suerte. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario de Vox, tiene la palabra el señor.